Hola, mi nombre es Rodolfo Rivarola y te voy a presentar el programa Inside Out del Centro de Liderazgo Estratégico. Hoy en día todo el mundo habla de liderar, pero qué significa realmente liderar ante situaciones bien difíciles, enfrentando problemas complejos. Liderar tiene que ver con movilizar a las personas, pero para movilizar a las personas hace falta movilizarse uno mismo, poder entender mejor sus luces y sus sombras, sus propios dilemas internos. En este programa haremos una mirada más interior, hacia ti mismo, para tratar de encontrar cuáles son aquellas reacciones más usuales que tienes ante problemas difíciles. Va a ser nuestro objetivo expandir tu mirada, poder comprender otras formas de cómo te ves, descubrir qué cosas te atan y fortalecer tu estómago para situaciones de incertidumbre y de tensión. ¿Qué miras cuando estás frente a estos problemas? ¿Qué criterios usas? ¿Cómo los enfrentas? ¿Qué miras en la gente a tu alrededor? Usualmente miramos lo mismo y llegamos a los mismos resultados. Pero si quieres liderar, si quieres tener una mirada más abarcativa, tienes que hacerte otras preguntas. ¿En dónde está la gente? ¿Qué valora? ¿Qué puede perder? De eso nos vamos a ocupar en este programa para tratar de profundizar en tu mayor aprendizaje ante estos desafíos complejos. Te invito a participar en este programa. Gracias. Gracias.